No sé qué le pasa Mercedes, no sé qué le pasa Corina No sé qué le pasa Corina, no sé qué le pasa Corina Ya me llegó la canción al alma, ya me acuerdo cuál es esta, esta es Corina Corina, que la actriz que la interpreta es Mafe Romero que estará con nosotros hoy aquí Vamos a preguntarle qué es lo que le pasa a Corina Esta vez que estaba escuchando fue la última composición de Leandro Díaz que manda el último cartucho con Corina A Corina no le pasa nada, al que le pasaba a Leandro le gustan las mujeres tremendas Está ahora otra juiciosa ahí, pero no Besos, ternura Con Aldo Bata estaremos hoy Con Aldo Bata estaremos Usted marca todavía Todos los detalles cuentan, no se pierdan ni un solo segundo de esto que se llama Buen día Colombia Juanes, ¿dónde anda? Buenos días Buenismo Uy, qué parque Juanes Compañeros, buen día para ustedes, ¿cómo están? Oiga, muy difícil lanzar sin verlo No, pero para ustedes no existen los imposibles No, ya sentémonos por acá Sí, gritaban y yo era como, ay, ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, bueno, me voy a hacer por acá porque quiero hacer un amor acá Bueno, ya casi llega Mafe Romero para que le piquemos la lengua, ¿no? Pero Mafe Romero que interpreta a Corina tiene una hermana que es Emilia Ceballos Emilia Ceballos es la mosquita muerta ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque Corina es juguetona Sí Y ella no lo oculta Para mí que Emilia Ceballos es la mosquita muerta ¿Cómo? Es como la hogar, la buena gente Pues que no diga a ella cómo está interpretando este personaje maravilloso Que es santurrona, pero yo no le creo tanto Aquí está Emilia Ceballos Es una amiga de todos Pues Alejandra se llama Pero ya que hizo así de la hueltica al menos Eso, güey No, 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 no Qué mamá, bienvenida Ay, mi amor Ay, el rostro Satanás Listo ya Ay, mi mío, ¿cómo está? Bueno, y digo Y eso que Leandro no está viendo es lo que nosotros vimos Ay, Dios mío Qué piropazo Sí ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo vas? Ay, no, qué felicidad ¿Cómo está Mafe Romero? Mi amor Es que es un piropo Yo no sé si es malo Mi reina ¿Sí se diferencian en algo Corina y su merced? A mí Porque yo decía Es Mafe o es Corina O ambas dos O son las mismas Gorda, tenemos mucho La una de la otra, sinceramente En verdad Hoy estaba que venía camino acá al canal Estaba hablando con una amiga Y me decía Que mi amiga se ve ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Ay, necesito agua Dele en agua Violeta que se está atragantando ¿Qué? Dele en algo Dele en algo que tiene una cosa aquí Un déjame Ay, se me quito Cuídate un sopón Si un beriberi Ay, se me quito O sea, digamos que de pronto no tú Pero que sí te... No, pero... Ay, te acordás de la S.D. No, no, no Yo soy muy... ¿De escoger pareja? Cero Cero exigente Y entonces ¿Por qué ya un año? ¡Ay, cosa! 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 Yo pienso que también la economía Es parte de las sillas ¿No? Claro, no Pero vea Ese punto para mí Es muy importante El poder ser ¿No? Vivimos Si usted quiere tener a Manfredo Deje serla ella Para que pueda ser para usted ¡Se la silla Donde ella quiere posar sus sueños! Dios sabe Bueno Este trabajo tan maravilloso Todo el año Buscando hogares para estos perritos Ahí les dejaron A este ejemplar A Esmeralda La gente que está en Bogotá Que le puede brindar un hogar A Esmeralda Ahí está Arroba tapitas por patitas Ustedes les pueden escribir por DM Y decir Yo estoy interesado en Esmeralda Me consta La conozco Es una perrita Súper tierna Juguetona Cariñosa Se la va bien con los niños Entonces sí Y si con otros perros Es súper amigable Yo doy el voto de confianza Por Esmeralda Y si ustedes quieren ayudar También ahí aparece la dirección Para que ustedes vayan A los puntos de recolección Guarden esas tapitas Que igual en los centros comerciales Van a encontrar puntos de recolección En las redes de ellos también Ahí está la sede Tapitas por patitas Por un mejor mañana ¿Dónde hay que votar? Pues por favor Mafe Muchas gracias por estar con nosotros Vamos a cambiar los niños de perritos Gracias 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 Vas con toda mi Orly Hola ¿Cómo estás? Hombre Muchas gracias por invitarme A tu prestigioso show de la mañana Realmente estoy muy feliz Tú eres el hermanito menor de López Sí Eso es lo que han dicho Me parezco mucho a él O más bien Él se parece mucho a mí Lleva toda la vida Montándose en mis hombros Para tratar de volverse Tan mal Y vengo a denunciarlo Realmente Sí No más Aprovechado No más Venga ¿Qué le dijeron en la casa? ¿Que con barba o sin barba? No Que pues a él No que con barba Que me veo muy joven En redes están divididos los gustos Así A ver Es que se ve más pollito Uy Pero es que se ve más hembro con barba Ay Pero es que tan lindo todo colagenudo Ay Pero la experiencia peluda Es que mira Ayer cuando se iba a disfrazar de payaso Las niñas de maquillaje le dicen Pero Andrés Quieres ir súper rápido Sí Mire, mire Toque, toque Ya tienes como hormiguitas No me la distraiga Sí, sí, sí Bueno Vean esto para que no les pase Porque después no me voy a estar diciendo Resulta que el señor Jairo Martínez Conocido Conocido Productor Y representante de Artistas Bailarín también Sí Fue estafado No Al parecer Al parecer Resulta que hubo una disquera Que según él Lo invitó a ser parte del proyecto Y le iban a pagar disque Con un bitcóin Con una moneda virtual Una vaina de estas Y Como por arte de magia ¿Cómo así? Se desaparecieron ¿Lo tumbaron? Parece ser que sí Vamos a ver Porque él nos cuenta la historia Y la historia Sino que además Siguieron haciendo cosas Y ahora el chicharrón De ir a la fiscalía Poder demostrar Que no es él Hoy no Y otro mensaje Qué complicado Y mando pirámides Monedas virtuales Como lo quieran llamar ¿Y todo el mundo le comía eso? No La plata fácil No 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 Eso no va a resultar A ustedes les escriben en el Instagram No Acá Quiere ser tu propia jefe Aquí con el perito no sé qué Pum Sí Sí Por favor Aprendan de este ejemplo Porque es un negocio muy torcido En el que se aprovechan de esto De la necesidad de la gente Ustedes ya vieron que yo traté aquí Con su criptovioleta Yo estoy todavía esperando mi consignación De la cripto Que lo adelgaza 400 kilos por día No pasa No Es mejor que se asesore Yo tengo que decirles que me encantó La actitud de los dos Al asumir que si había sido una reacción Un poco violenta Equivocada Equivocada Ofrecen disculpas Y dicen realmente Nosotros no somos así Pero tampoco queremos justificar Lo que hicimos Lo único que pretendemos Es que no vuelva a pasar Y que no nos vuelva a pasar No dejarnos provocar Hasta llegar a ese punto Yo cantaba Yo presentaba Hacía juegos Y cantaba a dúo Ingresa a superlike.com Y entérate de todo lo que pasa En el mundo de la farándula Y el entretenimiento La mejor alternativa Sin horario Sin condiciones Gratis Y a tu ritmo No esperes más Y ponte en modo superlike Unos días a prepararnos No se preocupe Para ese Aló Hola Andrea ¿Cómo estás? Hola Buen día Colombia Bueno Andrea ¿Estás concentradísima? Sí señora ¿Te has visto todo el programa? Sí señora Demuéstralo Respondiendo correctamente La siguiente pregunta Dos puntos ¿Cómo se llama La primera canción Que cantó hoy Aldo Mata En Buen día Colombia? Cinco Cuatro Espérate No la presiones Ay no Que derroche esa respuesta Ya tres Dos Uno Uno Mami Háblame de eso Háblame de cómo Cómo se le va la plata Cómo se le va la plata La bailamos Y en la tarima De Buen día Colombia Derroche Ay no Bueno 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 El buen El buen Almuerzo El buen Almuerzo Sí señora Eso sí Después queda pidiendo cama Y mañana nuevamente A las 9 y 30 Aquí Donde estamos Los pechichones De las amas de casa Con Jesucristo en el corazón En el corazón En la piel Con la buena energía La buena nota En esto que se llama Buen día Colombia Nos vemos mañana Eres tú